Vamos a meter una nueva iniciativa de ley, esto para una ley contra la no discriminación, para poder extravar la iniciativa de matrimonios igualitarios, que todos sabemos por ahí se quedó dentro de la congeladora. Con esta iniciativa de ley es la primera vez que la Comisión de la Diversidad Sexual, recién formada el año pasado, mete una iniciativa desde el partido con nuestro legislador que nos representa. Pues sin duda alguna no creo que sea el trabajo legislativo, porque realmente no hay mucho trabajo legislativo dentro de la legislación. Sin duda alguna fue porque a muchas personas no les convenía por ahí que pasara o no quisieron que pasara a discusión. Otro tema por ahí importante a tratar, que esta iniciativa no la discutió la Comisión de Derechos Humanos, que era muy importante que ellos la discutieran, no la discutieron. Se buscará también que en esta ocasión, si logramos destrabarla, la puedan discutir y que la pasen a votación. Por mucho que sea a favor o contra el voto, que sí la pasen a discusión y que tenga un poco más de relieve que la vez pasada. ¡Gracias!